Esta tarde la atención de los pobladores de Quiché se centró en un acto dirigido por la Alcaldía Indígena para aplicar el castigo maya a dos delincuentes que reconocieron sus fechorías ante la población. Los presuntos responsables del robo de un microbus y de varias extorsiones fueron capturados por la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché luego de una investigación que duró varios días. Luego de la denuncia del robo de un microbus, las autoridades indígenas iniciaron las investigaciones logrando identificar a los presuntos responsables. Tres individuos fueron capturados en Santa Cruz del Quiché y uno más, quien tenía en poder el vehículo robado, fue detenido en Soloma, Huehuetenango. Dos de los detenidos tenían pendientes órdenes de captura en su contra por lo que fueron entregados a la Policía Nacional Civil. Se presume que los detenidos integran una banda de delincuentes que opera en la región. Fui hombre para hacer eso, pues tuve mis agallas igual con esto. Así lo digo porque es así y también a todos los compañeros, compañeros que quizás nos van a ver en la tele, todos aquellos drogadictos, aquellos pandilleros, todos que se echen para atrás que hay una oportunidad que no vayan a hacer esto que yo vine a hacer. Y una recomendación a todos los padres, pues que eduquen a sus hijos porque si no se pierden como nosotros nos perdimos. Los dos que quedaron en poder de las autoridades comunitarias fueron obligados a recorrer de rodillas una distancia aproximada de dos kilómetros y luego fueron azotados delante de la población. El alcalde indígena Juan Zapeta hizo una advertencia a los delincuentes. A través de este medio les estamos advirtiendo que por favor se abstengan, porque si tenemos identificado a un grupo de mareros acá en Santa Cruz del Quiché y vamos a entrar con ganas. Ahí sí que no hay consentimiento, no hay miedo para hacerles frente. Yo una vez advertido. Con imágenes de Freddy Chaperón y Kenneth Erings, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.